Bienvenido a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y en este vídeo vamos a ver propiedades de la raíz de regaliz vamos a ver sus propiedades un poco a grosso modo para nuestra salud en general y en particular para la salud de nosotras las mujeres cuando me refiero a la raíz de regaliz es como la que ves en la imagen no es la regaliz que puedes comprar en un kiosco y te comes como una golosina eso hay que tenerlo muy en cuenta de todas maneras en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar un enlace para que tú puedas si estás interesada en obtenerla entonces vamos a comenzar viendo un poquito las propiedades así en general la raíz de regaliz es conocida principalmente por su capacidad para curar el sistema gastrointestinal y también pues beneficia al cuerpo humano de muchas otras formas gracias a la glicirrisina que es el compuesto activo que le da ese sabor dulce a la regaliz pues también este compuesto ayuda a muchas cosas desde combatir el cáncer hasta la inflamación pero no solamente eso hay también otros compuestos bioactivos lo que es la raíz de regaliz que va a ayudar a mejorar la función cerebral y el tratamiento de la diabetes por ejemplo o también beneficiarnos de la fibra que contiene para bajar de peso también la raíz de regaliz puede ser beneficiosa para la piel y el cabello entonces así como muy de forma general estos serían los beneficios para la salud o las propiedades que tiene la raíz de regaliz pero ahora en qué nos puede ayudar más ya a nosotras las mujeres pues mira alivia la fatiga suprarrenal y problemas hormonales algunas fuentes afirman como la raíz de regaliz puede prevenir el agotamiento suprarrenal es compatible con las glándulas suprarrenales e incluso ayuda a equilibrar las hormonas de hecho esta raíz se ha utilizado tradicionalmente para equilibrar las hormonas femeninas también se encontró que los flavonoides en el regaliz tienen un efecto estrogénico en las células humanas se sabe que la raíz de regaliz se usa en suplementos herbales específicamente recetados para tratar la enfermedad de síndrome de ovario poliquístico o SOP que también se le llama entonces si tienes síndrome de ovario poliquístico ya sabes en esto también te puede ayudar la raíz de regaliz puede mejorar la fertilidad masculina si estás intentando buscar un bebé esto le va a venir muy bien a tu pareja porque hay estudios que han demostrado como la raíz de regaliz puede ayudar a tratar la disfunción eréctil la raíz mejora la salud general a nivel celular y también tiene efectos beneficiosos sobre los niveles hormonales masculinos entonces obviamente esto va a ayudarte mucho si estás buscando ampliar la familia tener un bebé y bueno en algún caso a tu pareja le puede ayudar también ayuda con el síndrome premenstrual y la menopausia la raíz de regaliz es conocida por ofrecer alivio de los cólicos menstruales como también moderar los espasmos y aliviar el dolor la raíz tiene un efecto similar al estrógeno en las mujeres y esto va a ayudar a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual y también los síntomas de la menopausia y por último pues que nos ayuda a dormir nos ayuda a descansar algo muy importante cuando necesitamos realmente desconectar de todo el estrés del día a día la familia, si tenemos ovario poliquístico nos viene muy bien descansar bien si queremos tener un bebé lo mismo si estamos con la menopausia igualmente es decir, dormir bien es bueno y necesario en todas las épocas tanto de estaciones como en todas nuestras etapas de la vida entonces se sabe que hay un tipo de raíz de regaliz con este nombre tan complicado que induce al sueño e incluso aumenta la duración de este también reduce el tiempo necesario para conciliar el sueño y más importante aún, aumenta la duración del sueño no REM sin perturbar ese momento profundo entonces bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado que te ayude muchísimo si es así le puedes dar un me gusta si aún no te has suscrito a Remedios Femeninos hazlo y dale a la campanita para que no te pierdas nada y bueno, te mando un saludo nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!